Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis La rica danza, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Conmigo quiere, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo Canchis, canchis, bailar la danza Canchis, canchis, contigo gordo Canchis, canchis, bailar la danza Canchis, canchis Esa señora con su marido Esa señora con su marido Todos los días, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Todos los días, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Mi abuelita con mi abuelito Mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando Canchis, canchis, bailar la danza Canchis, canchis De vez en cuando Canchis, canchis, bailar la danza Canchis, canchis Esa chiquilla ni tiene novio Esa chiquilla ni tiene novio Pero ya sabe Canchis, canchis, bailar la danza Canchis, canchis Pero ya sabe, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis La rica danza, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis Ay, mi vida es un erial Pero, ¿sí? Ven a atirar el ruido Pero sí, ¿pero por qué? Mi vida es un erial ¿Por qué? Flor que toco, se deshoja En mi camino fatal ¿Qué pasa? Alguien va centrando el mal ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo lo recoja Mi vida es un erial Flor que toco, se deshoja En mi camino fatal Alguien va centrando el mal Para que yo lo recoja 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 Mi vida es un erial Flor que toco, se deshoja En mi camino fatal Alguien va centrando el mal Para que yo lo recoja 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 Mi vida es un erial Flor que toco, se deshoja En mi camino fatal Alguien va centrando el mal Para que yo lo recoja 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 Mi vida es un erial Flor que toco, se deshoja En mi camino fatal Alguien va centrando el mal Para que yo lo recoja 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 Para que yo lo recoja